Humildemente, quiero empezar este podcast diciendo que lo que acaba, porque al momento de yo grabar este intro, acabo de terminar de entrevistar a Joe Eilis Randy y fue, tuvimos una conversación súper rica en historia del reggaetón, una entrevista con muchas risas y muchas historias que yo me quedé, que especialmente el final del podcast. Así que tienen que escuchar este podcast completo porque hay historias de traición y hay historias de pelea y hay historias de graciosas por un tubi y siete llaves. Así que gracias Joe Eilis Randy, estoy loco por escuchar el disco completo. Vive el perreo, va a estar disponible en todas las plataformas digitales y estoy seguro que van a conmover a todos los fanáticos del perreo alrededor del mundo. Con eso dicho, quiero darle las gracias a mis calzoncillos de preferencia ahora, hoy en cuarentena y siempre estoy hablando por supuesto de los calzoncillos grana, mi uniforme oficial de cuarentena. Consigue tus calzoncillos grana en granapr.com, granapr.com para que no tengas que lidiar ni con toque de queda, ni con distanciamiento social, con nada de eso. Granapr.com también. By the way, ya que mencioné granapr.com, internet, ustedes están viendo esto en un celular, lo están escuchándolo mientras joggean en su smartwatch o quizás están viéndolo en sus televisores. Todo eso sucede gracias a Aeronet. El internet suficientemente poderoso como para nosotros coger todo este podcast de una hora y subirlo en cinco minutos gracias a Aeronet. Aeronetpr.com. Holberton School, Puerto Rico. Una institución, una escuela que te prepara para los trabajos del futuro. Egresados de Holberton School, que fue una escuela que se fundó originalmente en Silicon Valley, han trabajado en IBM, en Google, en LinkedIn, Facebook. Todas estas compañías que representan código, que se montan con aplicaciones y todas estas cosas. Holberton School lo educa para poder trabajar en estos trabajos del futuro. Métete ahora en Facebook y dale like a Holberton School Puerto Rico. Holberton School Puerto Rico están dando open house virtuales, están haciendo contenido regularmente de coding y de e-commerce y de todas estas cosas que son las industrias que realmente van a sobrevivir garantizadamente toda esta pandemia y toda esta época de incertidumbre económica. Y nada, Holberton School, Grana, Aeronet y Phone Boutique and Coffee Shop. Dale follow en Instagram a phone underscore boutiques y triunfarán en la vida. Ahora bien, disfruten de este masacote de entrevista. Ok, señoras y señores, la última vez que tuve a estos dos atorrantes fue hace casi dos años y hoy la distancia no nos detiene. Tenemos aquí vía tecnología a Joel y Randy. ¡Wow! Tenemos chis líder y todo. ¡Motras gracias! Mira, ¿sabes qué? Quiero dejarles saber que el himno del año fue safaera. ¿Cómo se siente tener el himno del año y que de momento arranque la mierda esta del COVID-19? Para arrancar de manera negativa. Es una mierda cualquiera pensaría que es una mala suerte cabrona, ¿me entiendes? Todo el mundo, o sea, mucha gente nos ha tirado de que diga, lo que es mala suerte, ¿cómo? Ya, lo que ahora era que era para la disco, para perder esa canción, ya, pedir que sacarla ahora en la pandemia, qué mierda. Y sí, sí, o sea, definitivamente si todo el mundo nos han dicho que sí, que es una mierda, que es una mala suerte, pero yo te digo una cosa, yo pienso que en parte, pues, o sea, nosotros por lo menos vemos la parte positiva de todo. Y yo creo que esto, por lo menos, la parte positiva es que la gente le están cogiendo más ganas, porque en algún momento van a abrir las discotecas, ¿no sabes? Y esas las van a tirar con dos horas en la discoteca de primera, ¿tú sabes? Y yo creo que la gente están acumulando las ganas, que eso es bueno. Y segundo, por lo menos se abrió una puerta para el perreo en ese nivel de perreo, que tú sabes que hacía tiempito que no salían unos perreos tan sabrosos. Y Barbón, y pues, gracias a Dios, usó la llave ahí y metió yo bolirrano. Y mira, vamos a enseñarle a la generación nueva lo que es el perreo del de la verdura. ¿Tú sabes? Y esa parte es positiva, porque estamos en todos lados ahora por ahí. El calendario se explotó. Estábamos bien contentos cuando vimos el calendario. Llegando los faris, los proms y todo eso. Guau, guau, guau. Y de momento la chiripiolca. Pero eso nos dio tiempo para meternos para el estudio. Necesitábamos meternos para el estudio, tranquilizarnos, darle tiempo a los niños y todo. Nos vino bien un descanso, porque estábamos bien agotados también de todos los viajes. Que no nos dejaba hacer música ni nada, viajando y viajando. ¿Tú sabes? Porque ahí nos aprovechamos, nos enseñamos, empezó la pandemia. Y yo, vamos a hacer el disco. Ahora sí que estamos concentrados. Vamos a enfocarnos. Cogimos esos dos primeros meses de la pandemia, para el estudio metido. Fufufu, escondido. Tan, 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 tan. Todos estos temas que vas a escuchar ahora son nuevos, gente. Viva el perreo, se llama el disco. Exacto. Yo creo que es el mejor trabajo de Joe Wally Randy en cuanto a reggaetón. Este, la elaboración de los temas, lo que hicimos, con cada tema tiene su identidad. Cambia las canciones, cambia de pista, cambia de letra, cambia de flow. Todos los flows arriba. Estamos bien contentos con este trabajo, ¿verdad? Tú sabes que ustedes siempre se han caracterizado por tener música que funciona tal cual en la disco. ¿Cuál era el tema que ustedes tenían con, con Falo? Que era como una escuela. Hey mister. Hey mister. Ok. La mía puede llegar tarde al salón. Tiene esa. Tiene culo sin H. Chulo sin H. Entonces son temas, son temas que son homenajes al perreo y a la discoteca. Y ustedes mangaron eso como más nadie lo ha hecho. Y eso en un punto dado, cuando empieza el trap, que de hecho yo debía haberles preguntado esto la última vez que los tuve. Porque a mí me parece que ustedes se mantuvieron callados en algo que pudieron haber roncado bien cabrón. Uno de los primeros traps fue Loquita, cabrón. Sí. Loquita tenía baterías de traps. No hablaba de maleanteo. ¿De qué año es Loquita? Pero sí tenía, era una pista de trap con R&B. Loquita la hizo, eso lo hizo Blas. Cuando Blas me habló a mí del trap, Blas estuvo encima de nosotros insistentemente. Hay que hacer trap, hay que hacer trap. Esto es lo nuevo, esto es lo nuevo. Ahí fue que trajo el pistolón, trajo este culo grande, que si esto hicimos unos cuantos. Ahí también de la ghetto trabajó mucho el trap. Pero para ese tiempo la gente no estaba todo. Yo no entendía lo que Blas me estaba diciendo. Yo hasta me molesté y me cojoné con él y le dije, cabrón, ya para. Porque el tipo estaba insistiendo. El trap, el trap, el trap. Y yo, boludo, este, mira, cambia los números, que este cabrón me tiene harto con esto. Pero, mira, se dio el trap, pero no era lo que queríamos nosotros. Queríamos hacer música, simplemente queríamos hacer trap, queremos hacer reggaetón, queremos hacer reggae, queremos hacer salsa. Esa era la meta de nosotros, no solamente alimentar un género así como que preñarlo y cansar a la gente, sino que siempre estábamos navegando. Y donde ya éramos el palo, uva, gloria a Dios, dimos el palo aquí, uva, gloria a Dios. Siempre son como que semillitas que siempre tirábamos a ver qué pasaba. Igual que esa falera, el doble paso, tú lo dijiste, el doble paso viene desde hace un tiempo. Lo que pasa es que no había visto, no se había puesto en una plataforma tan grande como la de Bamboni. Bamboni tiene una plataforma grandísima, que lo que él tira ahí, papi, eso es comida para los peces. Y eso se mete y duro. Y imagínate, y poner algo de Joey Randy así sabroso en esa plataformita. Ahí, papi, se metió duro. Y así, así mismo, y eso nos abrió, nos cambió el camino porque veníamos con un disco comercial. Veníamos con Viva la Music, veníamos con orquesta y veníamos con instrumentos musicales. Y no contábamos con que esa falera se pegara así. Yo no lo veía venir. Cuando se pegó, que eso, boom, la misma semana, el mismo día, eso estaba pegado. A mí me estaban escribiendo como loco. Mira, Randy, mira, esa falera. Yo ni sabía que Bamboni iba a tirar el tema cuando lo tiró, ¿me entiendes? Esa era sorpresa. Pero ven acá, cuando sale, cuando ustedes graban eso, ¿tú te hueles que eso tiene potencial de ser el sencillo memorable del disco? No, no, no. En la canción, cuando nosotros la grabamos, nosotros sabíamos que la canción era un palo. Porque en verdad nosotros, o sea, obviamente siempre trabajamos para eso. Pero ya no la huelía sencillo. Pero yo no pensaba que, o sea, nosotros pensábamos que nosotros era un relleno del disco de él, ¿me entiendes? Porque honestamente ya cuando él nos llamó y él tenía su disco hecho. Nosotros pensamos que era que al hombre le faltaba una canción y pues nos metió ahí para rellenar. O sea, no creíamos que era como que la canción iba a ser la favorita del álbum, ¿me entiendes? No, eso no pensamos nunca jamás que iba a ser así. Yo estaba, mira, nosotros estábamos jangueando, gordos, en la calle Loíza, en Betunau. Estábamos encendidos, eran como las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y uno nos llama. Nacho, yo veo, diablo, no, a las 4 de la mañana este cabrón viene a regañar a uno. Nacho, abro el teléfono y me dice, mira, no está, monta en el avión ahora que vamos a grabar con Bad Bunny ahora mismo, cabrón. Y yo, espérate, que estoy bien loco, espérate, dame un break, dame un break. Espérate, llegó el momento, papi, se me aceleró el corazón y dije, pan, que me despedí de todo el mundo, pum, pum. Me fui para casa, me bañé, cogí los calzoncillos y nos montamos en el avión a las 7 de la mañana, a las 8. Porque él se tenía que ir a las 3 de la tarde, que si esto, era el único break que había para grabar, era ahí. Y yo dije, espérate, yo estoy ronco, estoy todo, espérate, estoy jodido. Pero ven acá, ¿por qué, por qué? Me imagino que fuiste bien así, calado. Cuando llegamos, no había nadie en la casa, nos llevamos un B&B y yo pensaba que iba para un estudio grande, ¿me entiendes? Las cámaras de televisión, todo, y llegó al B&B y no hay nadie, no está ni Bad Bunny, no hay nada. Y yo, mira, pero ¿dónde vamos a grabar? Me llevaron con un cuartito, el cuartito del nene, donde el nene estaba como... Tú sabes, donde hicieron los vídeos de las canciones, donde está el nene jugando a Playstation y bailando y todo. Un cuartito así. Estaba una laptop, una polo y un micrófono solamente. Y me dice, mira, ahí está el coro, ahí está, grábate, pan, grábalo, pum. Tembol, ¿cuántos días antes del lanzamiento del disco sucedió esto? Nosotros grabamos como 10 días antes de salir el disco, yo te diría, como 8 o 10 días antes. Sí, sí, eso fue. Nosotros pensamos que eso iba a salir 3 meses después, como siempre, ¿me entiendes? Cuando uno graba eso de tarde a 3 o 4 meses después. Cuando ustedes deciden ponerle, porque yo sé que el disco se llama, al momento de grabar esto no ha salido, pero el disco se llama Vive el Perreo, pero hace como, yo me atrevería a decirla, la pandemia era nueva. Abril para allá, ustedes hicieron como un live que, by the way, el mejor y con mejor energía y más pompeada era live ever. Y ese live se llamó Vive el Perreo también. Y ustedes estaban, ustedes estaban cantando como si estuvieran en el Choliceo 360, cabrón. Una pompeada y de puta. Nosotros compramos todo el equipo, que si para sonar, que si las tarjetas, para sonar, para tirar el sonido bien desde el micrófono, para que saliera para la gente bien, ¿sabes? El broadcast ese, que es una mierda, conectar esa mierda, compramos esa mierda. Y cuando llegó no sabíamos conectarla ni nada, se formó un revolución, era la hora del live, no lo subíamos la gente. Y yo me era que se joda, olvídate de los micrófonos, todo el mundo ponme la pista y íbamos a cantar a capela. Y tuvimos que hacerlo a capela y sin nada, pero lo gozamos igual y la gente se lo gozó igual. Ahora queremos hacer otro live, ahora está hablando con Raymond y con Noah, con los muchachos, que vamos a hacer un live bien duro, bien duro, bien duro en Puerto Rico con el disco nuevo y con los clásicos. Vamos a presentar el álbum, vamos a presentarlo con un live bien cabrón. Y siempre, siempre que se habla de Joe Will y Randy, siempre se habla como de los top 3 mejores espectáculos en vivo. Y yo creo que eso es un buen ejemplo. Cualquier persona que dude de esto, pueden ver una muestra cabrona en ese live que se llama Vive el Perreo. O, ¿sabe otra cosa que vi? Que la vi hace tiempito. Lo que ustedes hicieron con Evie Queen, que fue en el podcast. Que se pusieron a joder. Esto está cool. O sea, ¿por qué ustedes creen que como que mangan esa pendeja de, tú prende este micrófono, pon una música y nosotros nos dejamos llevar? ¿De dónde nace como ese músculo súper más desarrollado en ustedes de poder dejarse fluir y montarle en vivo? De hecho, nosotros nacimos cuando la oportunidad era más que una tarima. La oportunidad de los reggaetoneros y todos los que nosotros queríamos cantar era una tarima. Y había que hacer fila. Yo hice fila en una tarima para cantar. ¿Cómo que fila? Fila, papi. Una oportunidad para que te escuchen. Si tú tenías babilla y no querías, si estás ready para romper, pues trépate ahí con los duros. Ahí, después de esa gente, dale, con el micrófono a ver qué tú haces. Y así era. Y como que te hacían un círculo y todo el mundo pendiente. Así era antes. En los tiempos antes era que se guayaba todo. Yo logré coger esos últimos que quedaba de esa vieja escuela. Ese jangueo del underground, ¿me entiendes? Yo soy de allá, de los 90. Aprendimos a cantar. Sí, aprendimos a cantar ahí en vivo. Yo era mejor en vivo que en el estudio. Para yo ser bueno en el estudio, me tardó mucho, mucho. Para ser igual de bueno que en vivo. En el estudio yo me volví una mierda. Yo me escuchaba. Y cuando yo venía de cantar mucho en vivo, de romperla en vivo. Pero cuando iba para el estudio a cantar y a grabar, me escuchaba bien duro, bien malo. Y como que no podía, me sentía que estaba cantando mal, me forzaba. La persona de al frente que me estaba grabando no me ayudaba. Me ponía nervioso. El tipo me decía, mira, bebe agua, sale un momento, después vuelve. Se le iban las ganas a uno. Después se le ponía de mal humor. Yo me ponía más nervioso. No había contacto los tiempos antes para poder grabar y tener paciencia. Tú lo que me estás diciendo es que el origin story de Randy, tú te sentías más cómodo en un escenario con público que en una cabina. Sí, tacho, pues mucho. Cabrón, eso me parece súper mega rarísimo. Yo soy al revés. Tú puedes preguntarle a todos los cantantes, a Alberto, a Michael y Manu, a toda esa gente que eran los duros en vivo, a Ray Pirín y toda esa gente que lograron vernos a nosotros para esos tiempos en vivo cuando chamaquitos. Y nosotros éramos, uff, explosión, explosión desde en vivo porque era lo fuerte de nosotros. Ahí fue la oportunidad de nosotros en vivo. No fue en estudio, no éramos ratones en estudio. No éramos famosos, pero ya todos los cantantes sabían de nosotros porque donde quiera que había una tarija por ahí, nosotros asociábamos para treparnos, cantar de gratis, ¿me entiendes? Para que la gente nos viera. Y pues muchos, muchos de ellos, tú sabes, nos vieron desde esa época y por eso tú los ves que hoy en día dicen que se sienten orgullosos de uno porque han visto a uno todo el crecimiento. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía 14 años, 80, yo fui a grabar por primera vez a un estudio de grabación, que fue un estudio en Levitown, me acuerdo. Y ese día yo me encontré a Niki Yang, que tendría más o menos como 15 años de edad por ese tiempo, pero ya estaba pegado. Y a Les Gálgola, ellos dos estaban juntos ese día. Y me acuerdo que cuando se grababa antes era que, por ejemplo, para el disco salían 15 cantantes, pues los llamaban a todos el mismo día. Y hacíamos una fila y cuando terminaba uno, pues se encerraba el otro y cuando terminaba el otro y ve el otro y así. ¿Cuánto tiempo tenías? ¿Cuánto tiempo tenías para un tema? No, te daban así, papi, dependiendo de quién fuera, pero te daban media hora o más hora porque va el otro y después va el otro y después va el otro. Estaba todo el mundo esperando su turno. Pues me acuerdo que a Les Gálgola me dijo en un día, ese día que andaba con Niki, me dijo, este, mary, tú canta, tú les metes. Y yo, sí, yo les meto, sí. Y me dijo, bacho, pues tírate algo ahí. Y tú sabes, tuve que cantarle ahí en vivo, pero yo lo había visto ahí en la televisión. Tú sabes, que en verdad, pues es nervioso, chula, me traje canción como que los mismos nerviosos traicionaron, bacho, no puedes terminar de cantar. Y tú sabes, pero yo hoy en día me río eso porque eso fue una escuela. O sea, después de eso tú te crees que yo, no, después de eso yo aprendí. Yo dije, no, espérate, ahora voy con más, con más babillas, con más cojones, ¿me entiendes? Y así fuimos poco a poco poniéndonos duros. Mira, yo creo que en términos de desarrollo artístico, de X o Y figura, yo, la lógica me dice que es mejor arrancar en vivo y tú saber que tú eres capaz de cantar un tema en realidad, en un escenario de una, al revés, que es la mayoría de los casos hoy en día, que tú puedes manipular, graba esta línea, arreglala aquí, quítala acá, ponle. Es como diferente. Papi, te haces una mierda. Si tú no ensayas, papi, tú no estás un tiempo ensayando, te estoy hablando de meses. Papi, si automáticamente casi los tiran a la mayoría, a los nuevos, de la cabina, pegaron el tema y los mandan y los tiran para los tiburones. Diablo, sin equipo de sonido, sin sonidista, eso es lo peor del mundo, lo peor que le puede hacer a un artista que cante y se escuche bien en las canciones y que se escuche bien malo en vivo. Diablo, eso es lo peor. Yo, mira, yo cuando chamaco, yo me encojonaba mucho y le tiraba cosas al DJ y yo cometí un par de loqueras, ¿me entiendes? Te creía Luis Miguel. Sí, ese flow, pero no entendían, ¿verdad? La magnitud de lo que significa sonar bien en vivo, que no es que tú le estás echando, tú le quieres echar la culpa al DJ, pero no es la culpa del DJ, es la culpa tuya. Sí, nosotros hemos logrado en unos momentos, nosotros hemos tan buenos en vivo que a nosotros se nos apagaba el sonido en un lugar bien duro, o sea, que hay un público fuerte que se puede formar en una pelea, un revolú. Y nosotros lográbamos calmar la gente, ¡pum! Y no prendía, hay situaciones que no han prendido el sonido y nosotros hemos tenido que terminar el show a capela ahí. Y mantener ese control y la gente tranquila y sin que te tiren algo, diablo, porque tú de momento estás esperando a que te tiren algo. Eso suena como una pesadilla. Gracias a Dios nunca nos pasó eso y siempre logramos como que batallar contra eso. La primera vez que fuimos a Venezuela fue abrirle un concierto a Daddy Yankee en el 2003. Grandísimo, como 30.000 personas, Daddy Yankee no llegó. Estaba la gente allí. ¿Dónde está, Yankee? ¿Dónde está, Yankee? ¿Dónde está, Yankee? La gente y yo, 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 ¿qué vamos a hacer ahora? Está hecho rápido. Qué babilla tuvimos nosotros en coger los micrófonos como quiera, porque nos iban a tirar como quiera. Lo primero que hacía yo era romperla, a cantar la gasolina. O sea, buscó la vuelta de cómo suavizar esa contra, ¿me entiendes? Y cambiar la... y el pana lo logró, pum, y se suavizó todo el mundo. Y bam, 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 y todo el mundo se olvidó de eso. Y se fue todo el mundo contento. Y eso fue hace mucho tiempo, lograr ese control con el público. Y estar bien duro en vivo y tener el poder de discernir, de sentir el público cuando está bien apagado, cuando tú estás luciendo como un estúpido, como está la gente loca por decirte algo para que te baje, cuando estés en el rundown bien aburrido, te pones todas las canciones buenas para los últimos, y todos los romantiqueos, o cantas canciones, o traes artistas que no, que no te van a... Yo, yo he cantado y ya le hemos tenido bien montada, bien montada, bien cabrón, y nosotros de bueno, de buena gente, trepamos a un nuevo que nadie lo conoce, y lo trepamos, y nos ha cogido el chavo, y papi, para el piso, para el carajo, hay que parar la canción, o sea, a nosotros nos ha pasado toda situación eso, gracias a Dios, sabemos ahí, nos paramos en la tarima, y sabemos qué hacer en cualquier error, y hemos cometido muchísimos errores. ¿Cuál es el peor de todos? Por favor, ilústranos. Tacho, papi, uno de los peores en el choliseo, en el intro, que no arrancaba la pista, papi, y se apagó el sonido en el intro. Y se quedó ahí, yo me quedé allá como a 20 pies así, colgado, y yo soy bien. A mí me frustran las alturas. Y me quedé guindado ahí en el choliseo. Jogel sabe, él sabe cómo yo estaba. Se trancó el sonido y todo, papi, no explotaba ni nada, y el humo cayendo. Había mucho humo y ya el humo se estaba dispersando. Cuando ya el humo se está dispersando, que me veo yo estupideando en el piso de la tarima, explota la pista. Vamos a tu sala, y la gente a bricar. Papi, se arregló esa mierda. Y eso iba a quedar bien mierda. Qué rico, puñeta. Pero duro. Es un blooper técnico, que acá tú sabes que uno... A veces la gente no se da cuenta, a veces sí, pero tú sabes. Sí, sí, sí. Son cosas que uno sabe que es un blooper acá. Como lo de Yankee, que tenía que bajar un andamio. Olvídate, esas cosas, uno las ve. Yo que más o menos tengo experiencia en espectáculo y eso. Y yo digo, eso es horrible, porque tú tienes que bregar con ese mojón. La gente espera que tú resuelvas ese mojón. Mira, tengo una pregunta que ahorita dijiste, ¿no? Que Joel tomó esta decisión, y yo estoy seguro que ustedes toman decisiones y cambian los set lists a mitad de escenario. ¿Cuál ustedes piensan que son los roles de ustedes? O sea, ¿cuál es tu rol, Joel, y cuál es tu rol en el grupo? Papi, mi rol es... Adelante, con el tono bien entonado, rompiendo el camino. Preparando el camino para Joel, para el palabreo de Joel. Ok. Como Joel viene a preparar el camino, limpiarle el camino a Joel, para que Joel pueda atrapar todo lo que tiene que atrapar en su camino. En la parte musical, yo me dejo llevar mucho, mucho por Randy. Casi todas las pistas de lo que tú escuchas de Joel y Randy, casi siempre Randy es el capitán de esa nave, ¿tú me entiendes? Las melodías, muchas veces los flows que yo tiro muchas veces, Randy mismo me dice, chacho, Joel, arranca con algo así, para que tú veas cómo vas a matar, y ya yo sé lo que él quiere y lo veo, tú sabes. A veces, yo te diría en general, en la parte musical, Randy está siempre al timón de ese barco. Y pues, obviamente, tú sabes cómo son muchas cosas, porque también hay otras cosas que bregar en el grupo, en el day to day, ¿tú me entiendes? Administrativo. Y pues, muchas veces, pues yo soy el que brego la parte de coger las llamadas, y atender el y bregar, y que si lo explique, que si bregarle los permisos, que si las estrategias, el mercadeo, la pendeja, tú sabes que estoy, muchas cosas que desde por la mañana bregarlas, que pues, muchas veces soy yo el que estoy en eso, más que de otros, muchas veces a Randy le traen preocupaciones o cosas que él me las pasa a mí, a veces, a mí viene gente con cosas musicales y propuestas musicales que yo se las paso a Randy para que él las apruebe. O sea, que él se encarga de un lado y yo de otro, y así más jóvenes, pues tenemos un balance ahí. Y este tipo de situación de promover, hacer entrevistas, ¿se lo disfrutan o es como que...? Porque yo he estado en la posición de ustedes y puede ser un monón gigante. No, esto es una mierda. A mí me gusta hablar con unos, sí, con un par de gente, con gente que en verdad podamos hablar del género, cabrón. Yo vine aquí a hablar del género, cabrón. Vine a hablar de música, cabrón, del crecimiento, cabrón. Mira, nosotros grabábamos con dos palitos y ahora estamos grabando con el celular, ¿entiendes? De cómo, cómo pudimos llevar este género al otro nivel, a la historia del género, que es tan preciada, tan bonita, cabrón. A mí es una lucha cabrona. No tan solo nosotros, papi. Un montón de gente que hay aquí, que hay que explicarle esta pendejada y que educar a la gente. Este reggaetor no puede morir ni caerse, ni dejarse en manos a gente que está haciendo las cosas como le da la gana y cabrón. Y se montan en el mismo carro que tú corriste y te pasan por el frente y te frontean con el mismo carro. Cabrón, ¿qué pasa contigo? Vamos a hacer las cosas bien. Yo creo mucho en el respeto a esa historia que nos hace a nosotros. Porque yo no vengo de que yo me la sé toda. ¿No entiendo? No tengo un respeto por el género y hay que trabajarlo. Y sea que estemos hablando malo, como siempre lo digo, o no hablemos malo, estamos trabajando y inyectando una industria que hoy en día es grande y sacó a un montón de locos de la calle. Así es que yo lo veo. Y es el producto más exportado de Puerto Rico. Hay billetes con cabrones. Está bien cabrón lo que estamos haciendo, papi. Esto está cabrón. Estamos metiéndole mano, pero feo. Estamos metidos en los estudios y los artistas, yo creo que merecen un respeto. Los reggaetoneros también merecemos eso que le quiten del urbano para el carajo y que le pongan ahí el reggaetón y que pongan los productores, los escritores, los de, ¿entiendes? Los stylists, todo el mundo, que es una familia grandísima, el reggaetón merece ese respeto y eso es lo que Joel y Randy siguen peleando y van a seguir peleando. El respeto por nuestro perreo, sea lo que sea, vamos para encima, les gustan las viejas o no, que no quieran escuchar, que los niños, que si esto no nos olvide, yo no, en esta etapa de mi carrera, yo no voy a permitir que nadie nos manipule ni nos cambie los planes. Vamos con los planes que son, ya yo, permitimos que nos guiaran el timón diecisiete mil veces, aquel loco yo lo mandó para allá, el otro para allá, pero oportunidades hubieron. Este es el momento de Joel y Randy enfocarse, yo creo que nos estamos bien enfocados en cuanto al reggaetón y sumar, papi, sumar, es todo un proyecto de impulso, esto es impulsar el género, impulsar el reggaetón. Esa es la ideología de nosotros. ¿En qué momento, en qué momento, este, tú, o sea, cuando tú dices, o cuando ustedes dicen, vamos a, vamos a celebrar el perreo, o sea, de esta última vez, vamos a llamarle que vive el perreo, esto fue safaera, esto es algo que ustedes llevaban tiempo, esto es una estrategia de antes de la pandemia. Yo estoy ahí en medio, yo voy a decir algo, no puedo decirlo, no puedo decirlo. ¡Manda fuego! No, no, pero nosotros, lo voy a decir así, nosotros somos los que llevamos la bandera del perreo y para abajo, todo el mundo lo sabe, el género, la gente dice, los del perreo son yo, y Randy entiende, entonces, este, nosotros siempre hemos mantenido esa línea y, y te digo, de nuevo, que lo he dicho anteriormente, gracias a Bacboni, que nos dio la oportunidad de abrir la llave para que esta gente de las generaciones de ahora vean lo que es ese perreo así de fuerte como el que nosotros hacemos. ¡Lindo, lindo! Siempre lo hemos hecho, tú sabes, y, y pues, honestamente, pues, yo creo que, eh, hoy en día, la cosa ha cambiado, porque ha cambiado, porque todo es diferente, pero... Pero todo es cíclico también, todo es cíclico y creo que, eh, volvimos a caer en tiempo del, del reggaetón, creo yo, y creo que lo que marcó, lo que marcó ese cambio, corrígeme si estoy equivocado, de seguro ustedes tienen sus opiniones y son más certeros que yo, pero yo creo que el primer paso hacia volver acá fue el, 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 neta, te boté. Yo creo que eso marcó un, un, un tilteo, nos pivoteamos para acá de nuevo. Bueno, este, 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 este boté es chévere ese, ese análisis que hace porque te boté viene siendo como que un ritmo que está entremedio de lo que viene siendo el rap y lo que viene siendo el perreo bien sucio que es lo que nosotros hacemos y obviamente pues cuenta como una transición muy importante que se dio, ¿verdad? En tiempos de trap para que, para que se pudieran escuchar otras cosas. Yo también siempre he comentado que el tema, por ejemplo, el de Guayna rebota, que fue un tema que por lo menos en Puerto Rico, por lo menos yo entiendo que el trago de nuevo es esa son, ¿verdad? Siendo un chamaco de nueva generación este, con ritmo viejo y detrás este palo de esa faera que lo está haciendo un tipo que está en tendencia que está número uno en el mundo que hace que la gente le ponga el ojo a lo que está haciendo. mano, esa es nuestra música cuando, cuando lo sacó el Guayna, cuando lo sacó este Plan B, cuando lo sacó este Jake King y Massie en su momento, cuando lo sacó a Bonnie, cuando lo sacó a Noel los otros días, nosotros lo cogemos como que es de nosotros y los celebramos y decimos contra que vive el perreo que bueno, que por ejemplo y te repito a Noel que era el Dios del trago antiguero, no sé si todavía lo es, pero contra haciendo unos perreos así, contra para nosotros que vive el perreo, ¿entiendes lo que te digo? que viva, que lo sigan haciendo cuando Nicky salió en las de Baboni las que no iban a salir con lo de ¡Uy, qué bella! eso está bien duro, eso está duro, olvídate, que lo hagan, que vive el perreo que lo sigan haciendo ellos para que tú veas que el mundo va a ser más feliz porque nosotros lo que queremos es bailar y pasarla bien no estar en el malianteo ni nada de eso, ¿entiendes? ¿Cuál es el rol de Baboni en vive el perreo? ¡Ay, cabrón! Yo escuché algo bien, hijo de puta. Dícalo, dícalo, dícalo. Él produjo la mitad del álbum, pero en cuanto él se encargó a la producción de la mitad del álbum y a lo visual, la carátula, el back, el reparto de atrás, el CD, los dibujos que vas a ver adentro, la promoción de Spotify, lo demás, toda esta promoción que vas a ver en Instagram, todas estas caricaturas y todo eso, él se encargó de toda esa vaina. hizo letras, hizo ritmos también. Se pasó, ¿verdad? Seguí yo, yo no lo esperaba, yo no lo veía así y tan rápido como lo hizo, de lo rápido que lo hizo porque no estábamos claros que íbamos a hacer esto después de esa faera, fue que el cumpleaños de él nos juntamos y se hicieron un cumpleaños sorpresa antes de la cuarentena y ahí en el cumpleaños pues hablamos antes de irnos. Mira que lo oía y uno le dijo, mira los muchachos están ready para entregar el disco y yo al perreo que vas a hacer, te va a montar y él dijo, espérate, espérate, yo quiero, te voy a hacer algo, ¿verdad? Y se ofreció y dijo, pues esta semana les montó un par de cosas pero como estábamos como que viviendo y contentos y eso pues como que no lo cogimos como que eso es mierda, habló mierda y ya vamos para encima el véate de eso papi, como a los cuatro días te me llama y me dice, mira lo que mandó este hombre, papi, tacho papi la vida de nosotros cambió y es que un día mandó dos canciones al otro día mandó una, al otro día mandó dos canciones así papi que nosotros ya los tenemos un fallo papi papi el mismo yo papi los flow mangau el tipo sabe pero a mí es lo que me gusta es porque él está diciendo como el de desde un punto de vista de un fanático ¿me entiendes? desde afuera él lo está viendo desde una perspectiva que a lo mejor ya yo no lo veía ya él está sacando lo máximo de nosotros y en verdad en esa parte también hay que darle las gracias porque nosotros a veces pensamos que hemos hecho tanto y tanto y tantos estilos que nos sentimos que no sabemos por dónde atacar y cuando tenemos un ojo fresco ¿me entiendes? así pues es cabrón ¿entiendes? cuando tú tienes un estilo súper bueno bien diferente y un color cambiarlo no es la solución es aumentarle el flow y es bien bien difícil a veces como con uno creativamente ¿cómo carajo le voy a subir el flow si yo lo escucho en el top? ¿entiendes? ¿cómo carajo tú te vas a subir desde ese top? en estas cosas pues lo que es Bad Bunny este Orma esta gente Daddy Joe que es nuestro nuevo escritor también nos ayudaron en esta producción a subir el power acabas de decir algo acabas de decir algo tan cabrón porque es verdad cuando cuando la realidad te confronta con tomar una decisión y tú dices ¿para qué lado me voy? muchas veces queremos irnos para un lado nuevo pero a veces hay que apostar a nuestra fortaleza y decir no voy a estar en mi área y le voy a meter tan bellaco hasta lo máximo pero en mi esquina no siempre hay que estar yéndose diferente no siempre hay que estar no ya yo hice eso cabrón la gente quiere esa pendeja puñeta hay que apostar a uno y ven acá ahorita mencionaste que me llamó la atención porque yo no sabía la historia de esa faera pero que me parece interesante que ustedes viajaron a grabar allá cuando en realidad con la tecnología como está se puede grabar o no se puede quedar acá o sea cuán importante es estar trabajando con la figura o sea él estuvo en la producción de Vivo el Perreo en algún momento con ustedes pues mira ahora por lo menos en Vivo el Perreo es nada acuérdate que estábamos en pandemia y todo el mundo en cuarentena en las casas o este fue por control remoto como quien dice pero pues el de esa faera sí tuvimos la oportunidad y como te digo Randy nos montamos en el avión por la mañana y miramos por la noche la estudiante el día en Miami este grabando con él y pues este fue bueno porque antes de entrar a la cabina está antes de grabar como tal pues por lo otro un break de hablar con él también intercambiar ideas con él tú sabes con mucho respeto él nos dijo esto es lo que yo tengo en mente y si a ustedes no les gusta lo que yo estoy pensando pues díganme que me vaya para el carajo y hagan lo que les dé la gana y nos dio esa libertad de nosotros también poderle aportar al proyecto de esa forma con ideas de nosotros tú me entiendes y pues fue algo bien chévere porque al principio pues lo que fue buscando esa química que nunca habíamos tenido porque nunca hemos trabajado juntos claro eso es lo importante de lo que fue la grabación como tal de nosotros de ahora para abajo podemos hacer 40 proyectos sin vernos la cara pero ese primer encuentro era demasiado importante nos cambió la vida lo sabíamos yo siempre le decía no macho por favor ponme a grabar con con después de ahí yo le dije cabrón lo que va es barbón y cabrón ahí es el próximo escalón para meterle duro como nos metemos para la nueva cabrón duro y él está tranquilo está quieto yo lo llamaba toda la semana mira no tengo algo para mira no ha hecho el explotado el celular está quieto cabrón está un break no un break que esto va a pasar pero gente hay que decir una cosa que hay que decirlo que musicalmente tampoco habíamos podido coincidir en ningún punto porque lo conocimos hace 3 años y como que él estaba muy en una línea y nosotros en otra línea como que tú sabes tampoco fue esto esto no fue una cosa que fue de la noche a la mañana nosotros con el desarrollo de él y el desarrollo de nosotros nos encontramos en un punto pero tú sabes que nosotros fuimos los que le abrimos los conciertos cuando él arrancó cuando él explotó que la babón y manía y hay barbie nosotros yo y Randy fueron los que le abrieron todos los conciertos en toda la gira de ellos yo abríamos los conciertos de esa gente y cada vez que yo lo veía en tras bastidores le preguntaba dime cuándo es que vamos qué vamos a hacer y babón y me decía vamos a hacer un merengue y yo ya lo estoy cabrón ha hecho como tripeando ¿me entiende? ha hecho y yo me he cojado a la hora y todo ya lo estoy cabrón es que no coincidíamos un punto después me dijo cabrón yo lo que quiero hacer con ustedes es un perreo hijo de puta está a ti quieto vamos un break ahora sí tres años ahora es el momento es una canción y por eso fue que arranqué la entrevista con el tema de la pandemia porque una canción que tú dices diablo puñeta es una jodida discoteca históricamente la música de ustedes ha jugado ¿cómo explico esto? como que con los como si hubiera un DJ tú he escuchado un disco de ustedes y parece que está el DJ está jodiendo con la canción en el show este disco ¿tiene eso también? el disco tú lo pones y te olvidas lo puedes poner y olvidarte de que no vas a cambiar las canciones porque parece que hay un DJ contigo ese es el flow de nosotros cuando hacemos este tipo de música nosotros decimos que si le gustó Zafajera pues este disco le va a encantar el que no le guste Zafajera pues este no es el disco que le recomiendo pero si le gustó Zafajera pues hermano de verdad definitivamente este disco les va a volar la cabeza para el carajo Balvin está también ¿no? sí Balvin está Balvin es la canción más bonita es la tercera ¿verdad? la tercera colaboración sí con Balvin sí correcto pero ¿sabes qué? este hacía falta también un tema así porque es como que refresca todo lo sucio o sea que Balvin es un artista que para nosotros pues es más comercial es más limpio una imagen limpia nosotros somos cabrones ¿me entiendes? que queremos todo el tiempo los bellacos dando muy para abajo exacto pero no gracias a Dios ahí hicimos el el balance tú sabes que Balvin hacía falta en el disco el tema está no y el video es el video más caro que hemos hecho en nuestra vida ¿hay video? sí el tema se llama anaranjado y es como cerrando el capítulo de los colores o sea que él hizo todos los colores le hizo el video de violeta de morado de verde de amarillo pues quisimos hacer entrar a ese concepto pero nosotros siempre quisimos tener un video así tú sabes esos niveles los que han visto J Balvin el concepto que hizo de colores cualquier color que pongan J Balvin rojo azul amarillo verde chinita cualquier color que pongan van a ver que el tipo se pasó de la raya con los videos entonces nosotros al ver con eso que él venía nosotros dijimos wow cuando hagamos la colaboración contigo tenemos que irnos a un nivel así y él nos dijo no pues claro eso es lo que yo quiero y papi voy a adivinar voy a adivinar una parte del video ahora mismo voy a hacer este arriesgamiento en el video hay una parte que una jeva está así como comiendo chito y se empieza a chupar los dedos llenos de polvito de chito ay yo se hubiera estado un cabrón por yo mano eres una mierda me tienen que llamar a mí yo voy a votar al libertista nosotros por carajo mira tú sabes que yo la última vez que nosotros nos juntamos hablamos de barbin y barbin obviamente es una figura bien atada a ustedes en el corazón de todos los fanáticos porque ustedes le extendieron la mano bien al principio de su carrera cuando quizás nadie creía que alguien podía salir de Colombia y romper a niveles mundiales y luego él les devolvió el favor con bonitas y él habló cabrón de ustedes es bien loco hablar con una super estrella y de momento hablar con él y verlo hablando como un fanático cabrón como tú como tú previenes no verte como un fanático cuando obstacule eso como que cuando estás colaborando con alguien y no verte muy mamón yo soy bien fan pero 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 se pero se respeta yo se respeta al papi yo no lo enseño mira yo 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 cuando veía a un artista yo no le decía yo mira yo canto quiero escuchar mira un corte para ti no me hagas aquí en la discoteca cantándote cabrón entiende te ha pasado eso a ti mira gente que yo hago chiste cabrón mira el chiste y tú ves viendo cabrón y tú no quieres escuchar no quiero hablar nada de trabajo yo nunca quiero hablar nada de trabajo papi yo era así cabrón nosotros éramos así cabrón no enseñábamos nada yo no me atreví a enseñarle nada yo no me atreví a enseñarle la música a Don Omar cuando lo conocí y no se le enseñé ni el primer día ni nada yo se lo enseñé en la otra reunión yo escuché todo lo que él dijo yo no me atreví a decir mira para que ponga esto ahí para que escuche esto yo soy como que más más bajito en cuanto a eso cuando soy bien fan de la persona me entiende no me gusta estar encima de él en cuanto a eso me gustaría estar abrazándolo y besándolo y todo no se puede no y sabe Dios ahora gente yo te voy a decir una cosa que te quiero agregar a esa línea que también eso es cabrón cuando tú por ejemplo estás grabando con una persona de otra fanática tú vas a tirarla a matar bien cabrón igual cuando es viceversa a nosotros nos ha pasado en algunos casos que van a tirar con nosotros que son fanáticos o sea está cabrón porque ellos van a dar el máximo ellos quieren superar eso tú entiendes y es bueno porque a la hora de la competencia sana tú sabes el producto final queda más cabrón todavía nosotros somos bien fan de cultura y yo con ellos hablo como si fuera hablo mucho llevamos 12 años de amigos y cada vez que hablo con ellos como si la primera vez me siento como si fuera la primera vez que hablara con ellos hola Willy pero somos bien fan en verdad nosotros somos bien respetuosos y nos encanta eso no tenemos miedo que digan ah mira esto se les bajó el piquete ni nada nosotros después que la música de nosotros esté cabrona y nosotros para adelante no importa nada de eso es como de la manera que más me puedo identificar de momento estoy en el show con Raymond Arrieta y estoy en un sketch con Raymond Arrieta es como que cabrón yo no merezco que está pasando cabrón demasiado yo los veo a ustedes en ese plan en televisión y yo digo eso está cabrón cabrón una fucking loquera oye ahorita estábamos hablando de de shows y me dijiste una experiencia mala alguna vez se formó una pelea alguna historia de pelea en shows uff fea cuenta yo estaba en pelea fea papi cuál es la más fea que tú estabas quieres que te cuente el día que me dieron la oferta de mi vida por favor cabrón tú te imaginas que yo te diría sabes que no quiero que me cuente esa historia por favor Joel puñeta bueno llevo el momento de contarla nunca se la ha contado a nadie dale el peor show de Joel de la historia ese ha sido el peor show para Joel de la historia yo le caí a mal a un tipo por unas boberias unas boberias unas sanganas es la que fue con estupidez el tipo no quería arreglar conmigo yo le extendí la margen vamos a dejar las cosas y el tipo no quería arreglar conmigo nos fuimos eso fue en Nueva York nosotros nos fuimos a Puerto Rico a hacer unos shows y cuando viramos de nuevo a Nueva York a seguir la gira nos encontramos un tipo que era un chill líder de estos chill líder que se le van detrás a uno ay Randy los duro ustedes para la tarima para allá y el tipo nos corta para la tarima y nos lleva para allá y nosotros estábamos con el tipo ay chévere y entonces en una para hacerte el cuento cortón me dice a mi coño vete ahí a la esquina para que salude al pan amigo que es el chacho se vieron aquí a verlo pero cuando cuando está cantando tarima a veces tiene un perseguidor que no te deja ver bien para abajo tú no ves bien tú lo que ves una luz bien fuerte en la cara muchas veces tú nos ves usamos gafas porque esas luces así no ciegan pero yo camino un poquito confiando en el chill líder cuando llevo a la esquina encontré con el tipo ese que me estaba persiguiendo por todo el tipo como 64 en verdad tú estabas bajito al lado de él ay chévere un clase en el show yo no sé cómo yo no me caí cabrón en verdad se me cayeron las gafas yo me encojoné quería pegar con el tipo los tipos andaban armados me cagué me tiré de la tarima loco ay chú pero cabrón y qué hizo el público porque todo el público vio esto y se acabó el pario olvídate de eso yo me le pegué a los guardias y le dije mira este tipo es el negocio y los guardias ¿quién fue? ¿quién fue? y yo he visto gente de ahí cuando miran a los tipos con ellos fue recuérdate tú vete pa'l carao y lo más triste de todo es que el perseguidor estaba encima tuyo así que la pelea tuvo literalmente el spotlight del show sí papi en verdad en verdad ha sido la peor experiencia de mi vida la única bofeta que me han dado en mi vida y me la tienen que dar en una cabrón en una tarima no me la dieron ni en la escuela y me la ganan en una tarima y ven acá ¿en qué año fue esto? bueno yo creo que eso fue como el 2009 por ahí porque todavía estaban el combo de los 70 por ahí en la calle todavía ah ok y ven acá este ningún medio cubrió eso ¿cómo? no 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 porque si eso pasa hoy alguien lo grabó sí pero eso lo sabía como que toda la gente lo sabía así como que de la calle de la calle de la calle ¿y tú Randy? pero fue una estupidez en verdad fue que papi íbamos a cantar y nos tocaba a cantar así un frío cabrón vamos por letra a la discoteca andábamos con 70 se siguen pegando los corillos y se pegó un corillo que no era pam 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 y el tipo a la puerta me dijo papi no pueden entrar todos y quiénes son los que andan contigo y cuando de esto yo no dije nada yo me quedé así con las manos abajo y el que levantó las manos fue Joel y Joel dijo bueno los que andan conmigo cuando miró para atrás no sabía quién señalar ni nada ¿entiendes? y Joel dijo bueno estos son los que andan conmigo y dejó el corillo afuera mira y ese cara madre cogeron y pagaron la entrada todo ese corillo y se pegaron para adelante y se metieron para el show y el que le venía a ganar para se metió para adelante mira llámalo que le voy a una oferta para que respeta y ven acá el cheerleader el cheerleader fue una emboscada planeada desde el principio si papi desde que entramos desde que nosotros entramos el tipo nos exportó para la tarima nos tenía bebida el tipo estaba bien bien puesto para la vuelta una misión cabrón una mala macho si eso estuvo bien cabrón en verdad en verdad ha sido lo peor pero gracias a Dios no llegó a peores porque en verdad pudo haber sido peor creeme gracias a Dios se quedó una oferta y ya y después y después arreglamos entiendes después arreglamos gracias a Dios con el tipo si arreglamos bueno tuvo que arreglar la presión que le vino detrás ese tiempo yo voy a entrar y papi vía de Nueva York Puerto Rico donde quiera internacional cuando uno está saliendo nuevo tú sabes como es se le pega a todo el mundo a uno wow cabrón y tú Randy algún crícal esto está cabrón quiero decirle el último podcast que nosotros hicimos estuvo cabrón y yo creo que este está mejor todavía puñeta estos tipos de putas uno de los crícales fue una vez en México que nos metimos para allá hacer un par de conciertos y nos llevamos a Sammy Grace porque todo el mundo lo conoce que era mi guardaespaldas ese tiempo que estaba encendido que podíamos entiende que andábamos con guardaespaldas todo el tiempo solo era el tipo que andaba con nosotros para todas partes del mundo papi nos roba llegamos a México con todo el team de trabajo chencho el menor torturillo llegamos a México un recibimiento cabrón un montón de gente rompiendo el aeropuerto y todo eso y uno de los chamacos coge y mete yo cuando llegamos tú sabes que tenemos los bultos y todo el mundo mamando por encima y todo el mundo ahí jodiendo para para y jalándote las cosas un chamaquito pues parece que logró meter la mano en la cartera mía y me llevó la cartera con el pasaporte con licencia ahí estaba la licencia del panamío del guardaespaldamío de si esto de si lo otro se llevaron un par de cosas celular y todo eso y cuando llegamos al hotel no parecía nada cojonado todo el corillo y tiramos mira quien tiene quien puede conseguirnos esto desde el hotel por Twitter ahí uno echamos los chamaquitos y es una cuenta falsa y nos tira mira que yo tengo las cosas de ustedes que si esto que si lo otro este vamos vamos a llegar a un acuerdo vamos a vernos en el cine tal en el parking tal lleguen solo y me llevan dos gorras colatronic y me llevan ochocientos dólares y fuimos para allá pues dale vamos para allá y yo en vez de mandar a otra persona pues yo estaba tan cabronado que fui yo en México papi que esa gente son unos locos ahí papi esa gente de la calle nos juegan y fuimos para allá ahí aparece gente guindada debajo de los expresos una loquera una loquera yo no se ni que carajo hicimos y me llevo el guard de espalda el corillo pero el corillo entonces se escondieron en los carros esperaron a que vinieran los chamacos y yo voy para allá con las dos borras con la tona y con los ochocientos dólares ready para hacer el transfer de hecho los chamaquitos se bajaron de un taxi el taxi lo esperó un poquito más adelante el chamaquito se bajó y me dijo miéralo aquí tengo todo lo tuyo dame este casi hablaba más o menos como el faraón mamense me un bicho aquí tengo lo tuyo dame lo que pedí las dos gorras mamá y homera pam toma se las doy y me quedé así como que toma y dame y me quedé así cabrón y papi parece que jalé y le dije a Sammy Sammy venga ahora y Sammy venía por ahí corriendo y los chamaquitos empezaron a correr y no tenía uno así aguantado con las cosas y yo míralo aquí Sammy aquí nadie venía cabrón espérate el chamaquito me va a poner a ver porque sacó una cuchilla papi Sammy empezó a correr detrás del otro chamaquito el otro chamaquito detrás del taxi él está siguiendo y el chamaquito detrás se logra montar en el taxi cuando se logra montar en el taxi pues Sammy mete la mano y la puerta del taxi se la cerró en la mano y Sammy andaba con una cuchilla y la cuchilla se le cerró en la mano y le voló el dedo a Sammy a Sammy le voló el dedo para arriba el dedo salió brincando él viene donde a mí me dice no está me voló un dedo ha hecho y toda la sangre saliendo ay cabrón para arriba cabrón ha hecho yo me puse bien histérico bien nervioso él cogió encontró el dedo cabrón empezamos a buscar el dedo como si como si fuera una piedra cabrón normal pero donde está el dedo lo buscamos lo encontramos lo cogió y se fue corriendo para el hotel ha hecho cogió una cubeta de hielo ahí mismo en el pasillo cogió la cubeta de hielo le echó hielo y cabrón puso el dedo así como si fuera una ostra cabrón en los hielos parece embuste parece que el personaje ese de Francis parece que el personaje de Francis cabrón y salvó el dedo con el cubo con el cubo de hielo estaba así con el dedo y entonces nosotros y nosotros coño tú quieres el dedo para atrás y el yo quiero el dedo bro y gracias a Dios la cortadura era tan perfecta que se lo pudieron pegar con rayos láser para atrás sí cabrón y él tiene el dedo ahora mismo pero no lo puede bajar se le queda así tú sabes lo malo sabes lo malo de eso que tú estabas no pudiste celebrar que tenían todo para atrás porque es como que cabrón quisiera celebrar pero perdiste el cabrondeo mamabicho cabrón nos lo robaron para atrás en el revolú la policía llegó y nos tumbó las cosas cabrón lo que habíamos recuperado cabrón nos lo robaron para atrás pero tú eres morón puñeta me cago en la madre que malo cabrón una mala eres una mierda cabrón eres un desastre me encerraron en una patrulla ese día bajo el sol me encerraron en la patrulla con los cristales arriba yo soy homo yo soy yo soy que me da esa mierda de los ascensores a claustrofóbico yo hago un show yo empiezo a llorar como un loco una mala hace muchos años la gente los del género saben de esa historia que ha corrido por ahí de las historias del género nosotros tenemos unas cuantas y esa es una de ellas que fue épica que para mí siempre la contamos el tipo está vivo y coreando lo amamos muchísimo y es un soldado da la vida por nosotros porque ese es el trabajo de la seguridad que él se ponga al frente cabrón y cojan los tiros ellos y nosotros después esos son pocos los que tú puedan dar que el se probó de verdad al lado tuyo son muchos que roncan que hacen seguridad y no son seguridad nada se van corriendo y te dejan solo cabrón el trabajo la seguridad es que vayan ellos adelante yo me volví loco yo supone yo fui un estúpido supone que yo ni fuera para allá supone que vayan otra gente y desde ahí aprendimos muchachos son cosas que uno aprende gente papi ya nosotros no estamos para nada de eso no no de eso coño pero que buena historia que buena historia mira este vámonos para el carajo quiero recordarle a todo el mundo al momento de grabar esto no ha salido el disco pero yo creo que cuando salgamos cuando esto salga ya va a estar arriba vive el perreo disponible obviamente en todas las plataformas digitales en su youtube jowell y randy corillo son los mejores por favor quería viajar y verlos pero si me monté un avión a mi me van a dejar para el carajo los quiero un montón los respeto muchísimo siempre un placer hablar con ustedes y nos vemos cuando se pueda vamos para el set vamos pronto para el set esperamos estar contigo para allá a emborracharnos y fumar y pasarla cabrón coño si cabrón dale estamos activos saludos a todos por allá en el gallimboso y todo eso un abrazo papi abrazo los quiero suave corillo y a dame el tiburón huele bicho ahí lo tienen corillo jowell y randy los mejores gracias y nos vemos mañana suave corillo chau